Hola a cada uno de ustedes. Aquí está cómo se prepara el chow mein. Aquí tengo las verduras, que es zanahoria, apio, cebolla, misquil. Aquí tengo el jamón, ya preparado los camarones, y aquí estoy hirviendo las espaguetas. Que solo, que en la misma sopa de ese zancoche pollo, aquí mismo hay que zancochar los espaguetis, que no los queden muy recocidos. Yo ya los voy a apagar. Es un lamentito. Es un lamentito el que se dejan los espaguetis para comer. Aquí está el pollo. Yo le pongo pollo. Este pollo está zancochado con, ya lo tengo desmenosado. Lleva, lo hiervo con ajo, cebolla, le pongo un consomé. Y aquí está ya todo lo que, ya después de estos, todo se mixea. Esta verdura también se hierve con un poquito de agua. A mí me gusta que me quede un poquito jugosito, no me quede seco. Ya después todo esto lo revuelvo. Y ya cuando tenga todo listo y preparado, les voy a mostrar cómo queda. Pero el camarón, yo le pongo ajo picado. Si ustedes gustan, ya pueden comprar el que viene ya en botecitos, como este. Le pongo ajo picado. Y un poquito de consomé y los pongo a sudar. Solo los tapo. Le pongo un poquito de margarina y los dejo sudar. El jamón también. Yo lo puesto, me gusta ponerle un poquito de jugo de sopita del mismo pollo que cocino. El agua del pollo y también las verduritas sudaditas. Lleva chile, pimiento del rojo, el apio, zanahoria o isquil o chayote, como le llame. Y aquí está. Entonces ya después y el pollo. El pollo que aquí está, ya se les voy a mostrar. Ahora, ahora esto solo se les vea. Ahora, ya cuando esto está, ya que se despega todo, vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo para que no se repuesta tanto, porque cuando uno ya apaga la estufa, ellos se siguen cocinando un poquito. Entonces, para que quede, ahorita lo voy a apagarlo. ¿Sí? Esto es fácil. Fácil de hacerlo y queda, pero riquísimo. Ahorita voy a... A mixearlo. Y ya van a ver cómo queda. Ok, ahorita les voy a mostrar cómo yo lo revuelvo. Aquí está. Y miren, como yo lo voy a revolver. Voy a poner aquí el teléfono un momento. Quiero que vean cómo quedó el espagueti. Ahora, ahí van a disculpar el... Y necesito una... Mira, así les tiene que quedar, ve. Que se suelta ahí solo. Ahora, le he hecho el jamón. Ahora, el camarón. Esto sí hace en el mismo instante. Para que no se sequen las cosas. Miren, ahorita le voy a echar lo que es el... Ahorita no tengo quien me ayude, pero... Para la próxima le voy a hacer un video mejor. Es mi primera vez que subo un... Un video así, porque... Yo sé que a veces habemos personas de que... Nos gustan ciertas cosas y las quisiéramos hacer y no podemos. Pero... Déjenme decirles de que... Yo cocino bastantes cosas. Si les gusta el video, pues les voy a subir más. Ahora le voy a echar el pollo. Pregúntenme qué quisieran ustedes. Y si les gusta el video, pues denle en like. Y también... Yo les puedo mostrar otros videos. Yo sé hacer el arroz combination también. Yo sé hacer pupusa. Yo soy del Salvador. Mi nombre es Delmi. Sé hacer pupusa. Sé hacer nuégados. Son los platillos típicos del Salvador. Y... Les voy a seguir subiendo más para que aprendan. Y... Así como yo aprendí. Yo les cuento que... A mí me encanta la cocina. Pero... Les voy a enseñar cómo preparar el chicharrón también para las pupusas. Bueno, un saludo a cada uno de ustedes. Vamos a... A ponerle los camarones. Entonces... Hay personas que... Le llaman... Chao Min. Otros le dicen Chatsui. Y... Bueno, ya acá ya... Pues ustedes ya saben. Todos se... Se mixea y ya... Queda un solo un sabor bien... Rico. Bueno... Un saludo para cada uno de ustedes. Espero que mi video les guste. Y... Compártanlo para la gente que quiere aprender, saber. También otra cosa que les voy a mostrar es... Que yo compro de este. Esta es la caja que yo uso. A mí nadie me paga por estar haciendo promoción. Pero... Este... Lo hago porque a veces la gente piensa de que uno... Este uso yo. Me encanta como queda. Cada... A veces nosotros tenemos... Nosotros las mujeres tenemos... Cada manera de... De hacer las cosas. Este... A veces uno... Con los condimentos. Tiene su condimento preferido. Entonces... Así voy a ir quedando. Mira. Esto es... Algo delicioso. A mí me encanta el... El chau mío. Bueno. Que tengan un excelente día y bendecido día. Que Dios les bendiga. Y... Cristo los ama a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.